Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te viera sugerir Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyendo en mi salvación Y ahora que sofré de ti parecemos ya vez dos extraños lecciones que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los ángulos aunque a veces a ver muertas ya la ilusión Y la fe perdón, perdón si me ves sin lagrimiar los recuerdos me han hecho mal Y ahora que alineció la luz del sol al escuchar friamente conversando Fue tan distinto nuestro amor y vuelvo a probar que todo, todo terminó Qué gran terror volverme a ver para llevarme de gros a muerto el corazón Son mil fantasmas al mundo, por lo tanto se vení Las horas de ser muerto el corazón Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya vez dos extraños lecciones que por fin aprendí Cómo cambian las cosas las cosas las cosas los ángulos Ando que abrazan que muertas ya la ilusión y la fe perdón, perdón si me ves sin lagrimiar los recuerdos me han hecho mal Muchas gracias, buenas noches a todos, ahora sí los voy a saludar Gracias por dejarme estar acá de nuevo una vez más